Hola que tal amigos, soy Alex Zamora, les mando un gran saludo, espero se la estén pasando bien, espero que tengan salud y estén bien con sus familiares Como ahorita no estamos trabajando de la forma que normalmente lo hacemos, ahorita les voy a hacer un proyecto Aquí estamos en la yarda, en el terreno donde almacenamos nuestros materiales Y voy a hacerles el proyecto de como es que encoframos nosotros las mesas de concreto Esto aplica para las mesas, no tanto para las encimeras, pero es una forma muy parecida Y tengo planeado hacerles otros videos para que también esto les quede claro Así que amigos, vamos a hacer una mesa de centro, o como se le conoce en inglés como una coffee table Vamos a hacer una pequeñita de concreto y espero y les guste Cualquier pregunta, cualquier duda, me la dejan en los comentarios, así que vámonos al video amigos Amigos, pues primeramente la mesa va a tener cuatro pies de lo que es largo y dos pies de ancho Entonces ahorita vamos a empezar a cortar lo que son las maderas que van a servir como nuestro molde para nuestro encofrado Entonces la madera que estamos utilizando es melamina, esta madera usualmente se utiliza para gabinetes Es lo que la vamos a utilizar y ahorita les voy a enseñar como es que la vamos a reforzar Para poder hacer nuestro encofrado Pues ahí está marcado amigos, donde se va a cortar la madera Se puso esa regla también que ya está fija ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Si hubiera metido más la navaja, a lo mejor se hubiera acordado más rápido, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ves? ¡Suscríbete! 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 Está haciendo el molde de madera. Es como un frame nomás. Ese es el que le va a dar el soporte a la mesita. Ahorita la vamos a voltear y ya van a poder ver exactamente o van a poder entender mejor cómo es que se hace esto. Amigos, les quiero mostrar la armazón que se hace. Este va a ser el soporte de nuestra mesa. Esto va a quedar por la parte de abajo. Ahorita lo vamos a voltear para que ustedes lo puedan ver. Pero es simple madera de 2x4, se le conoce aquí. En pulgadas. Y luego ya nomás tenemos estos barrotitos. Para asegurar que esta madera vaya derecha, de lado a lado, también aquella. Y ese va a ser el soporte. Y aquí también le vamos a poner ahorita unas pequeñas patitas. Que ahorita también van a ver. Entonces, lo que es la madera de los lados. Esto todo es la parte interior de la mesa, del concreto. Ahorita la vamos a clavar a lo que es esa madera. Y ahorita la volteamos para que puedan ustedes entenderlo mejor. Esto se corta la que va aquí, ¿no? Esa es el... Sí. Hay que le meto un tornillo de aquí. No sirvieron, no quisieron, ¿eh? No sepa. No sepa que ya quisieron más rápido. No sepa que ya quisieron más rápido. No sepa que ya quisieron más rápido. ¡Ah, premo, ahora sí! ¡Ah, premo, ahora sí! No sirvió a premo. ¡Ah, premo! la parte de abajo amigos ahorita vamos a hacer algunos detallitos pero la clave está en esa madera que vieron, esa madera es el soporte de todo lo concreto así era Héctor? así va verdad? tiene que quedar los tres y medio ahí ahí está, es todo Héctor? quien te manda? quien? quien? quien más? que más hicimos? ponlos de ahí a la orilla pero... si no, después me voy a quitar no? que es que estamos acá los que tenemos aquí están cortados este vamos a pegar primero ahí está? ahí está listo? 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 listo listo? 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 listo bueno apriétalo que no se caiga perfecto corta este de acá casi o Vamos a ir por la esquina Aquí les estamos echando Cada quien a las esquinitas amigos Las de adentro Para que queden bien Le vamos a dar un toque redondito en vez de cuadrado Entonces ahorita le vamos a redondear un poquito El caquín y es como va a quedar por dentro Y aquí afuera Pues estamos poniendo la madera Estamos clavando esos barrotes Que ya han estado viendo Vamos a ponerle otro aquí arriba Para abrazarlo Todo para que una vez que llenemos el concreto No se nos vaya a salir Y aquí nuevamente que bueno que quité la mano y ahí tenías la mano amigos ya terminamos el encofrado ahorita lo que se está haciendo se está enderezando a la parte de arriba se están usando esas prensas si bien estamos usando madera que ya no es madera nueva ya está seca entonces no está totalmente derecha y estamos poniendo las prensas para dejar toda la misma medida pero ya está totalmente terminado está todo derecho aquí pueden ver ya nuestra varilla el día de mañana poderle echar el concreto y vamos a hacer su acabado el acabado que le vamos a dar esto va a ser liso va a ser quemado como el que ya han visto amigos para este proyecto voy a utilizar este concreto que ya viene premezclado es de la compañía Cricut y este es un concreto más resistente aquí pueden ver que dice mezcla de concreto resistente al agrietamiento este concreto es parecido al concreto que yo he utilizado en mis trabajos al que les he dicho que yo ordeno ya de la planta cementera les podría hacer una mezcla desde cero pero ahorita por cuestiones de la situación que estamos viviendo no lo puedo hacer pero les voy a recomendar un video de un amigo que es arquitecto que también tiene su canal y él ya se tomó el tiempo e hizo una investigación y puso un video muy explicado que a mí me gustó entonces amigos como les decía el canal que me estoy refiriendo se llama Arto Sketch yo sé que ustedes a lo mejor ya muchos están suscritos a su canal él tiene ese video como les digo entonces para toda la gente que es de México y Sudamérica o cualquier país donde me ven hispanohablantes les va a gustar mucho su video entonces aquí en la descripción en el primer comentario que se los voy a etiquetar les voy a dejar la información de su video y les voy a decir cuál de las opciones que él menciona en su video cuál sería la más similar a lo que sería lo que es para este proyecto entonces vayan a su video comentenle ahí que van de mi parte para que él se dé cuenta y la verdad que él hace un trabajo excelente aquí estamos haciendo la mezcla en esta tina estamos haciendo todo junto para que esté de la misma consistencia y ya de ahí pues la vamos a vamos a llenar nuestro molde como ven amigos aquí ya tenemos la colocación de lo que es el acero la varilla estamos utilizando varilla de 3 octavos número 3 entonces eso va hasta la parte de abajo y ahorita que la estemos llenando con nuestro concreto pues la vamos a levantar poquito para que quede mero en lo que es en medio el espesor de lo que es la patita es de 3 pulgadas igual como toda esta parte de arriba es igual de 3 pulgadas y lo mismo tenemos también acá en esta otra patita entonces así es como está nuestra nuestro encofrado nuestra preparación lo que tenemos esta madera aquí que está clavada con esta otra que están en los dos lados eso nos está nos está manteniendo todo lo que es el la parte de arriba todo bien cuadrado y bien recto y también para eso tenemos lo que son estas maderas para que no se nos vaya a abrir una vez que ya estemos vibrando todo entonces en sí es muy sencillo amigos para encofrar esto ya estuvieron viendo ustedes pero cualquier pregunta cualquier duda ya saben aquí les respondo en los comentarios amigos ya está mezclado todo la consistencia que lo queremos pero cuando usen un producto que ya viene premezclado es importante que lo dejen allí unos 10 minutos para que vaya agarrando bien el agua y ya después de los 10 minutos le vamos a mezclar nuevamente y a lo mejor ocupa un poquito más de agua y ya entonces ahora sí vamos a vertirlo acá en nuestro molde bueno amigos pues ya empezamos a a vertir el concreto en nuestra mesita la vamos a ir se le va a ir vibrando también como se ve llenando ya quedó ahora vamos a llenar también esta de este lado saca hasta el aire ya vibra el aire y baja muy bien ya se llenó lo que son las dos las dos patitas ahora vamos a hacer toda la parte de arriba de lo que es la mesita ya se llenar les quiero mostrar amigos lo que llamamos nosotros aquí flota en si sería una llana pero este es el material miren dice laminated resin float es como una resina laminada entonces de eso hacen este producto que lo utilizamos lo utilizamos para ir emparejando y también lo que hace es que mete va metiendo lo que es la piedrita y va sacando todo lo más fino a la superficie y después con la llana metálica se va a hacer el quemado o el alisado del concreto entonces ahorita les voy a ir mostrando las otras herramientas pero quería mostrarles esta antes de que esté sucia para que la puedan apreciar ustedes bien si no cuentan con este material lo pueden también hacer con una llana de madera de pura madera pero este material es mucho mejor que la madera porque no chupa el agua no lo absorbe entonces es mucho mejor que lo que es la madera y luego ya con un pedazo de madera amigos que esté bien derecho o recto se va rellenando bien todo se va llenando y se va moviendo así para que les quede bien plano y bien parejo que se llenen todo todo bien que se va y ya lo voy a engañar pues ya quedó totalmente lleno amigos y ahorita le vamos a le vamos a dar un poquito de tiempo para que el agua se vaya evaporando y ya vamos a poder hacer los siguientes pasos no hay un tiempo exacto en el que ustedes pueden remover las maderas de enfrente ahorita les voy a ir les voy a ir dejando más o menos les voy a ir mencionando más o menos del tiempo que nos va tomando pero miren el día está nublado no hace calor entonces eso influye también en el en el fraguado de lo que es el concreto y ojalá lo puedan ir entendiendo como les digo les voy a dedicar más tiempo a este video les voy a poner más imágenes aunque muchos se van a aburrir pero el que lo quiera hacer pues yo pienso que en este video ya van a entender más acerca del de cómo se trabaja este concreto espero les quede claro pero si no sigan viendo todos mis videos de concreto y ahí se van a dar una mejor idea amigos amigos pues ahorita ya emparejamos muy bien todo lo que es la superficie con esa madera que ven ahí le estamos emparejando bien para que quede bien plano y se está usando lo que es la flota pero necesitamos que seque un poquito lo que es el agua para poder dar los siguientes pasos ahorita ya salió el sol entonces no nos puede no tarda en secar así que nada más es esperar amigos les quiero mostrar la condición que está el concreto ahorita ahorita hace aproximadamente tres horas y media fue que lo llenamos como pueden ver aquí ya en las orillas ya no ven el agua acumulada lo cual quiere decir que ya vamos a estar listos para desmoldar todavía aquí en el centro ustedes pueden ver un poquito de agua pero eso ya se va a ir secando entonces ahorita ya ya cuando ustedes ven que está secando ya no tienen agua ya se puede desmoldar y no se va a caer es lo que vamos a hacer ahorita entonces hace tres horas y media aproximadamente que le hicimos lo único que hicimos aquí para trabajar la superficie fue que estuvimos trabajando con esta flota y le estuvimos usando el orillero la herramienta que ven acá utilizamos esta para hacer esta orillita para ir trabajando lo que es la orilla son las únicas herramientas que se utilizaron hasta este momento ya ahorita ya ahorita vamos a empezar a usar la otra llana para sellar lo que es arriba y vamos a empezar a trabajar lo que son los lados de la mesita entonces eso es lo que sigue no le levante tanto un poquito menos esto casi lo debe de ir soltando así se levanta un poquito el frente y luego el otro lado y aquí también que quede todo el orillita bien marcada antes de empezar a remover los lados siempre hay que mantenerla bien pareja hasta acá ya va ya va si hay que sellar con la otra sin belleza ya no todo y de la de atrás también ¿qué pasa? ya no hay que sellar con la otra ya no todo ni de la de atrás ahorita nos brincamos un proceso nos brincamos un poco lo que es el trabajo la razón por la cual lo hicimos así es que el cemento que teníamos a prueba no funcionó la verdad está muy pobre está muy pobre y eso que es un concreto de alta resistencia pero como les digo esta es una prueba, lo que yo les recomiendo es que si usan este tipo de concretos, aunque diga que es de 6 mil o 8 mil PSI la verdad que no tiene el cemento que es necesario pero lo que tuvimos que hacer tuvimos que mezclar un poco de cemento y hacer una pequeña pasta para que pudiéramos dar el acabado entonces como les digo esto es una prueba estábamos probando más que nada el producto pero la verdad yo no lo recomiendo no lo recomiendo en bolsas como han visto en mis proyectos, siempre yo ordeno el producto a la cementera aunque sea un PSI o una resistencia menor la verdad es que tiene mucho más cemento y se puede trabajar como ya han visto en los videos previos entonces ahorita vamos a seguir vamos a seguir alisando estas partes después le vamos a dar el acabado final con la esponja así es que ahorita vamos a seguir trabajando les voy a mostrar los pasos que podamos y de esa manera vamos a terminar este trabajo ahí se están enderezando un poquito las esquinas y dándole su tiempo para que vaya secando vaya fraguando para que queden derechas lo que es la lo que es el radio amigos en las esquinas estamos también utilizando uno más fino más cuadradito estamos utilizando la herramienta es de un octavo normalmente la estábamos haciendo de cuarto de un cuarto y quedaba más marcada lo que son todas las esquinas el radio de la esquina entonces a mí me gusta más de un octavo que sea menor el radio queda más marcada la esquina y queda más moderna y tampoco queda filoso que vaya a ser algo que vaya a ser algún peligro que esté muy que esté muy filosa la esquina no no es no es ningún riesgo así que para mi gusto un octavo trabaja perfecto que es lo que lo que estamos haciendo aquí en esta en esta mesa estamos pasando la esponja amigos en la parte de arriba de la mesa ya quedó firme el concreto entonces ahora con la esponja nomás estamos borrando las líneas las marcas de las llanas ya después vamos a lijar y le vamos a poner su sellador como les digo este concreto tenía un poco de fibra pero en realidad amigos no se los recomiendo para la próxima vamos a hacer nuestra mezcla nosotros vamos a agregar la fibra también va a ser una fibra diferente el concreto quickre lo vamos a reprobar no pasó la prueba y ahí va dando los últimos detalles amigos y aquí las esquinitas con cual la hace donde es más las esquinitas en este esquinero es esta herramientita de un octavo para quitarle el filito así queda así va quedando nuestra mesa ahí va tomando forma ya va quedando ya se está detallando el lado con la esponja amigos 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 pues esta es la conclusión de la mesita ya quedó todo terminado así es el resultado ya le dimos todo el terminado con la esponja como pueden ver quedó liso está totalmente plano entonces ahora entonces ahora no más dejar que haga el fraguado para poder remover las las maderas y también poder ponerle el sellador así que una vez que una vez que haya que haya fraguado amigos les vamos a mostrar les voy a mostrar la segunda parte en un video próximo también les voy a mostrar como le vamos a hacer con el como vamos a aplicar el sellador aunque ya lo han visto por ahí tengo algunos videos va a ser una manera una forma similar pero les quiero mostrar como se mira el resultado final este concreto pues esa es color natural de cemento no le aplicamos ningún tipo de pigmento así es que si ustedes quieren también aplicarle algún pigmento pues lo pueden hacer no pasa nada pero quizás en algún futuro hagamos algún proyecto con con color así que amigos espero que os haya gustado el video cualquier pregunta cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos vemos pronto en el próximo video hasta la próxima amigos adiós vamos a ver vamos a ver